Ya gente, continuemos Entonces, acá cada vez que entre tengo que hacer esto Ya Como ya lo habilité Ya gente, a ver Pongo timer O sea, más o menos ya lo estoy manejando Se puede decir Si giro tiene que ser súper rápido O dashando para Que no jugármelo La madre es que Ah 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 Cada uno tiene un momento de descanso, ¿no? Me estoy dando cuenta de eso Oh, me caí, lobo Ah Está difícil, ¿no? Hagamos predicción Vamos a jugar 20 minutos, ¿ya? 20 minutos, ¿eh? O sea, muy probablemente venza Pero Vamos a ver que la predicción sea interesante Voy a poner Que Si la venzo con 3 vidas O sea, si la venzo es no hit En esos 20 minutos En esos 20 minutos Porque si no la predicción va a ser muy obvia Y ahora pongo timer No hit 20 minutos, ¿eh? Full tryhard Puta, no tengo timer, rojo Claro, en esta compu no tengo La madre No, no la tengo Bueno, no sé si habrá acá un cronómetro Reloj Manténgase el día, temporizador Cronómetro Ya, gente Muchos confían, ¿eh? No hit 20 minutos Vamos Espera, espera Quiero minimizar esto ¿Y la predicción? ¿Que no está la predicción? What? Qué raro ¿Esa era otra? Y decía yo ¿Qué tanto confía en mí? Ok, ahí está Ahí está No hit tiene que ser, ¿eh? Ay, loco, ya Tengo que llevar una técnica Bueno, igual tengo que calentar Tengo que jugar bastante Claro, si volteo B, 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 B B, B B, B B, B, B Chuy deas, ¿no? ¡Vamos! ¡Ah! Un intento igual, ¿no? Pero más o menos esa estrategia es la que tengo que agarrar ¡Ah! Dale Tengo que agarrar parries también ¡Ah! Tengo que ir a una forma fácil Carajo Dash Tengo que usar más dash ¡Fuck! Solo tengo que subirme cuando esté acá ¡Espera! ¡La barrera! ¡Ah! Ah, justo se puso la pared Puta, los parries, eh Pueden... ...focusearnos en parries Focus parries Pero más o menos estoy agarrándole Más o menos hacer esto Quedarme acá Esperar esto El problema es que cuando volteo para... Claro, si queda un salto La nube se mueve, ¿no? Claro, y hacer el... No tengo que... O sea, si que hago parries tiene que ser... ... obligatorio Así que es un parries que puedo sí o sí No... Valeu, así Valeu 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 ¿Cómo? Pues estoy, estoy deshaciendo. Ufff Ok, ok ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ehh! ¡Me dio eso! ¡Gracias! ¿Qué pasó ahí? Puta, no estaba pegando nada Estaba tratando de jugarla a save, save, save la cual no está mal pero no estoy pegando mucho pero no tengo que pegar mucho a la derecha ¿os puedo ir mixeando también? ya meto uno acá luego meto uno acá luego vengo acá luego vengo acá ah si, creo que eso voy a hacer pues vengo una acá vengo una acá pero el tema es cuando no me puedo subir a este oh shit olvide la pared antes de voltear siempre tengo que ver la bola del otro un poco un poco y además ya más o menos eso mejor pego más pero al voltear no más hay que tener cuidado y las paredes claro claro no tengo que ir volteando no 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 ah ah no ya vamos Dale el fuego ¡Ah! No, ¿por qué voltee? No tengo que voltear, siempre tiene que esquivar hacia adelante, adelante, adelante Esquiva hacia adelante Claro, si volteo, piensa nada más Ok, ok, si adelante, voltear No, 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 no No, me pego eso Voy a pegar, no No, 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 no No, 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 no 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 Fuck Ese era loco Ese era men La coche Ok 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 Bueno Falta Tenemos tiempo Perdí una vida Pero que eso La práctica está surtiendo frutos Ok, ok, vamos, vamos Es que no estoy haciendo parrys Estoy full focus en esquivar Si no me daría tiempo para tener ulti Pero más o menos ya estoy O sea, mientras estoy en la izquierda Veo Al otro lado, ¿no? Pero es que ya me voy Del otro lado Ya cambio de Si Pero también la pared tiene que ayudarme un poco O sea, acá como que Me tranquilizo Cuando sea que voy a cambiar Me fijo bien No 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 voltees Si La pared está asquerada No 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 Oh me cago esa, chupala loco. Oh me cago esa, chupala loco. Oh, el fuego, carajo. Bueno, creo que allí es, ¿eh? Sí, ya está. Pipipi. Con las justas, ¿eh? Uff, por una vida. Bueno, igual esto sería mucho más simple si fuera otro disparo el que tengo. Ahora voy a intentar hacer parry, ¿sabes? Dedicar parry. ¿Cómo sé que me va a lanzar parry? No hay como que un patrón. No hay como que un patrón. Oh, me salió Y fue fuera de... O sea, no veo predicción Pero ya estaba llegando el momento Igual tengo que practicar más A ver si me sale otra Predicción corta Bueno, eso no cuenta Tengo que pasarme un toque todavía No cuenta porque presión sigue ya Por si acaso Cuando termine la presión ya En la partida que esté Es la que cuenta Verga is... Bueno, practiquemos un poco O sea, con perder una vida La verdad estoy contento O sea, estoy en una run de randomizer Uy, me caí ahí Pero muy cerca No, no, no Es que tengo que... Esto tengo que practicar siquiera Sus 15 minutos más Y el mismo día que juegue randomizer También Es que el hitbox es asqueroso, loco O si no, en vez del boomerang Uso... El otro disparo Porque... O sea, vamos a hacer la prueba Con el otro disparo ¿Qué tal diferencia hay? 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 Mira, mira, mira El problema es que con el randomizer Solo tengo una elección Para todos los jefes Si no, me cambiaría cada rato Mis disparos Esa es la cosa O sea, si usaría Solo en este jefe Sería mucho más simple Porque fácilmente En la mitad del tiempo Lo hago Miren, miren, miren la diferencia O sea, acá Lo único que hago es Preocuparme por Esto Esquivar Y ya O sea, nada que Oh, le estoy dando No le estoy dando Siempre le estoy dando Oh, me caí Pero mira ¿Ves? ¡Fuck! Estoy pensando seriamente En ponerme este El problema es que El de carga ayuda Bastante contra Nah, es que Sí, no Igual me conviene Porque El boomerang También es similar A este en parte Pero el boomerang Hace más daño Creo que En mis siguientes Strays Lo voy a intentar Así Ok Agente de previsión Si lo hago No hit Pues también Tengo que practicar El El Enroque del rey Y eso Y eso Espera Una más También estoy muriendo Por caerme En vez de Por las bolas Bueno La previsión Seguía No Seguía Reinicio A ver PvP PvP Calculado Dale Si Venguete Recuna Vamos 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 A ver Una No Hit Y Nos vamos Al Minecraft Un Toque Y Ya Monst ¿Vale Te Es it ¡Escéntrate! ¡Ah, la mierda! Uff, ahí la pared, claro, así que estaba muy a la derecha, la pared fue la que me cagó. Me gustaría que tenía esto, para hacer esto. Ya está, ya estaba. Ok, no hit ahora. Pero ok, ok. Está bien, está bien, está bien, está bien. A ver... Me tepí en su boca, peloco. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Uy, cierto! Esto tiene borde. Lo había olvidado. O sea, nunca había caído. Gracias por ese sub. No. 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 Ok, caballo de ching. Hay que fijarse abajo nomás. Por el fantasma. No me pegué mucho, loco. Es la parte de práctica. Ok, en este me ayuda además el otro disparo Este ¡Eh, nano de mierda! ¡Es un cagón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pi, pi, pi! Bueno, voy a practicar esta nomás Esto es justo lo que quiero practicar también, ¿no? ¡Oh! Ahí se mantiene como... O sea, no lo puedo tocar Por suerte Slow, Mega E, well Ber... ¡Ah! Si salió uno para practicar los juegos, si no ya fue Bueno, este no Bueno, gente Ya estamos casi listos Solo falta practicar un poco el alfil La torre Y a los demonios Es que ahí la presión juega en contra Así que los demonios me tocan ponte Como jefe quinceavo Puta madre, ahí se Tengo que jugar Tengo que hacer frío Y jugarla así O sea, sin presión Pero es difícil Así que bueno Esto lo continuamos el martes Aunque igual mañana Así voy a practicar for stream Pero estoy... Bueno, el martes pienso Acabar con todo, loco Porque esos son los únicos que me faltan Y después es Concentrarse full, no, man O sea, nomás digo Pero igual Bueno, gente Esto va para un poco de cejo Es un contenido extra, ¿no? Que no vale la pena Para subir a mi canal de gameplays normal Con edición Pero Que tampoco Se puede desperdiciar, ¿no? Así que nada Vamos a despedirnos de El sugar del día Ericka9028 Seguirán, gente Sois... No Sois hijos de ojo